Hey, muy buenas a todos, hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en este caso os traigo una nueva información del próximo Call of Duty ya sabéis que Trey ya está trabajando en el nuevo Call of Duty, seguramente que sea Black Ops 3 y hace muy poquito he subido el primer teaser que ha salido en un mapa, que se ha encontrado justamente en un cartel como una especie de fantasma y con una especie de código, que por cierto lo tenéis en el canal, que lo he subido como digo hace muy poquito así que si no lo habéis visto, recomiendo que lo veáis y ahora ha aparecido el segundo teaser que muestra como una especie de vídeo que dura tan solo 10 segundos en el cual dice escuchar solo el sonido de mi voz en ese mini vídeo de 10 segundos como digo, que lo tendréis en la descripción, voy a dejar un link tendréis un link que pondrá vídeo o algo así, dos puntos y ahí tendréis para poder verlo en el cual aparece primero una escena que aparece una persona cerrando los ojos y luego aparece como una especie de bosque en el cual si os fijáis se muestra como en el suelo tres sombras que quedan así al descubierto que les da el sol y justamente se ven como tres especies de palos que son las sombras como digo que hacen los árboles y como veis se muestran esas tres sombras que pueden hacer referencia a lo que sería Black Ops 3 seguramente que sea eso o quizás sea otra cosa pero realmente tiene toda la pinta que pueda ser como digo que haga referencia a lo que sería pues Black Ops 3 luego ya al final se ve como una imagen de un pino si no me equivoco y se ve justamente cubierto de nieve por los lados y realmente eso no sé muy bien a lo que pueda hacer referencia pero igual todo esto tiene que ver algo con la historia que va a tener el campaño o cualquier cosa así así que nada, estaréis muy atentos a todo lo que vaya saliendo así que nada, estar muy atentos al canal si todavía no lo estáis suscritos, suscribiros para no perder ningún vídeo dejadis para más y nos vemos en el siguiente hasta luego